le estamos llevando a cabo a usted un fragmento de la marcha gay ellos por cuestiones económicas la tuvieron que hacer hasta este mes de junio como lo dieron a conocer en rueda de prensa ahí lo que estamos viendo van a bajar por toda la calzada galván van a dar vuelta en madero hasta llegar al jardín donde va a haber un espectáculo de performance y también de imitaciones artísticas aquí los vemos a todos ellos en la que ellos es una muestra de pelear por sus derechos como no como lo dijo la amiga mike son derechos políticos derechos públicos derechos legales derechos civiles y como no dijo hasta cuestiones políticas te sigo en fe mamá papá si tienes un hijo homosexual no lo discrimines amalo son algunas de las consignas que piden estos chicos y chicas si soy gay soy lesbiana soy bisexual soy transexual soy como tú soy ser humano su amor no daña tu odio si no a la fobia alto a la homofobia el amor no tiene credo ni color ni preferencia sexual hecho el caso es lo nuestro por acá viene un grupo más grande y la marcha está larguísima eh podría decir yo ahorita lo que estoy viendo aquí en lo que es parte del rey colimán con bastante gente más que en otras ocasiones esto es lo bonito que estos chicos se unan y luchen por sus derechos no pelear simplemente luchar y 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 Bien, pues les insisto, la marcha se viene larga, se mueve muchísima gente. Y vienen con orden, incluso también hay que ver, la población les está dando su espacio. Y vienen sin resguardo de seguridad vial, vienen bien ordenados todos ellos, y también el público en general viene tomando su carril de manera ordenada. Tiene esta otra manta, 50 años de orgullo LGBTQI, feminista, antirracista y revolucionario. Sonny Wall, 1969. Pues sí, este es un fragmentito que le llevamos. Esperemos que después del compromiso siguiente, como es la Copa Panamericana de Voleibol, podamos alcanzar algún fragmento de lo que ellos van a ofrecer en el templete del Jardín Libertad, ahí a un costado de Catedral y del Palacio Estatal. Regresamos, este es un corte de Carla Gabriela Gómez Torres. Para Código Espacio, para Cuadratín Colima y para Colimote TV.